Antes de hoy en la notaría, nunca había tenido tan cerca a un barragán. ¿Entendiste? Ni volverás a estar cerca de un Monsalve o de una Monsalve. Y te voy a decir por qué, hijo. Porque más fácil la tuvieron Romeo y Julieta a que tú y una Monsalve se tomen de la mano. Frepe, prefiere que le corten la cabeza que lo quemen vivo antes de velar con un barragán. ¿Entendió? Sí, señor. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Bueno, yo me voy a listar las cosas para la universidad. Y si no es más, permiso. ¿Para dónde vas? Nadia es la única mujer con la que puedo conversar en esa casa. ¿Me lo vas a prohibir también? No. Dale buenos consejos. Yo la conozco bien, tío. Nadia nos está mintiendo. No rompes más cosas. Si te digo algo. Lo prometo. Creo que Arcángel nos está mintiendo. Nunca cumples tu palabra. ¿Qué quieres, mamá? ¿Cómo quieres que reaccione después de lo que me estás diciendo? Yo también lo noté nervioso. Y eso es síntoma de los que mienten. Ojalá estén equivocadas. Pues no sé qué piensas tú, Nando, pero sería bueno mandarlo vigilar por si eso fuera cierto. Tiene cuatro escoltas. Y el dinero de la familia lo estamos gastando en la guerra. Con su permiso, señor. Don Nando, para informarle que acabaron de traer el cadáver del patrón don Sergio. Dios mío. Por un momento, lo había olvidado. Alistianos en la sala de velación. Sí, señor. Trajeron el cajón dorado que pedí. Sí, señor, como ordeno. Salgamos de esto. Por favor, no olviden ponerle la campanilla. ¿Qué tal que lo enterremos todavía vivo y no tenga cómo avisar? Casos hay. Muchos. Juanita. Sergio está muerto. Claro. No. Cambias todo el odio por amor. No hay que mirar atrás. Hay que aprender a olvidar. ¿Quieres confiar en mí? Siempre lo he hecho. Eres una buena amiga. Entonces, ¿por qué no me dices dónde estabas? ¿Escondida? Alina, ¿ya escuchaste? Nadia. Nadia. No sé por qué, bro. No sé. No te puedo creer del todo. No sé. Es la verdad. Oye, yo soy mujer, ¿sabes? No sé. Entre las mujeres sabemos cuándo no estamos diciendo la verdad. Ah, ok. O sea, ahora yo soy una mentirosa. No. No te puedo decir mentirosa porque pues no tengo pruebas, pero... Pero bueno. Oye, si necesitas una amiga en quien confiar, una amiga sincera, y pues nada, en quien puedas confiar tus cosas y que no te juzgue por lo que haces, aquí estoy. Puedes contar conmigo. ¿Mm? Yo sí quiero confiar en ti. ¿Qué pasa? Pues, Nadia, yo hoy tomé una decisión muy, muy importante y yo quiero que seas la primera en saberlo. ¿Te vas a separar de mi tía? No. Bueno, no... No de él. Nadia, yo estoy esperando un bebé. Y si Dios quiere que ese hijo nazca varón, yo no quiero que se convierta en un blanco para los Barragán. ¿Sí me entiendo? ¿Estás embarazada? Sí. Ay, Alina, felicitaciones. Gracias. Te entiendo. Créeme, te entiendo. Ahora más que nunca te entiendo, pero... ¿Para dónde te vas a ir? ¿Cómo vas a hacer para irte sin que... sin que se den cuenta? Sin que le avisen a mi tío. Acuérdate que... que en este barrio todo el mundo conoce nuestros movimientos. Yo lo sé, yo lo sé. Yo tengo un plan. Pero para que ese plan funcione... Yo necesito que tú me ayudes. Es que yo no vuelvo a dar explicación sobre mi vida privada, tía. Que por eso se llama vida privada. Porque es privada. Te quiero mucho. Te quiero mucho, mucho, tía. Te juro, si algún día me llevo a ir de esta casa... vas a ser lo primero que empaque. Eres la única que me escucha. Que me entiende. Mañana. Cuando todos se vayan al entierro de mi tío Sergio... te voy a contar un secreto. No te preocupes. Es algo muy bueno. Yo sé que cuento contigo. Y pues nada, yo te diré cómo necesito que me ayudes. Alina... ¿No tienes miedo? Claro que tengo miedo a nadie. Claro que tengo miedo, pero... Pero sé que lo voy a lograr. Nadia, yo necesito que tú me saques de aquí. Ay, ¿qué? Pienso y pienso y es imposible. Alina, yo siempre tengo un carro de escoltas detrás mío. Tú sabes lo exagerado que es mi papá con eso. Yo sé. Pero yo tengo un plan que he pensado desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Bueno, entonces cuéntamelo. Tía, ¿te gustaría que yo me enamorara? Porque te confieso que estoy a punto de entregar el corazón. No te preocupes. Que cuando eso pase, vas a ser la primera en saberlo. ¿Qué haces? Tía, tía, tía. Tía, tía. Te pregunté si te gustaría que yo me enamorara. ¿Eso es lo mucho que dices quererme? Es bello. Alina, es bello. O sea que sí te viste con el hijo de Nando Barragás. Sí, sí. Y no solo nos vimos. Creo que nos enamoraron. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Se hizo el milagro, Dios mío. Bueno, milagro para ti porque para el resto de la familia es algo peor que un castigo, que una pesadilla. Nadie, nadie. No, no pueden dejarse vencer. Tienen que luchar por este amor. Yo sé que no le van a tener fácil. Yo sé que van a tener que, pues, que pelear mucho, que luchar mucho para poder consolidar esta relación. Pero no desmayezcan, por favor. Créanme que no lo vamos a hacer. No lo haremos. Es tan sencillo como que de este amor, del amor de ustedes, depende el final de esta guerra. Del amor de ustedes depende que las próximas generaciones de los Monsalves y los Barraganes puedan vivir para contar esta historia. Sí, sí, sí. Lo mejor es que los dos nos movemos. Te estoy llamando, princesa. Sí, yo te escuché. Eh, tío, quiero saber cómo está mi papá. Mañana nos da la información sobre eso. ¿Hasta mañana? Sí, sí. Y a dormir. Hasta mañana. Acompáñame. Eres mi serón, tu me agua bendita. Tú mi amuleto. Eres mi suerte.